Amigos, amigas, es momento de hacer el cóctel que teníamos pendiente, no se me ha olvidado. En su momento hicimos una encuesta en Instagram con 15 ingredientes, nos gustaría que preparase una receta. Hemos recibido muchísimos, muchísimos ingredientes súper espectaculares y hemos elegido 8. Entonces, vamos a hacer esa receta tan esperada por uno de vosotros. Vamos a ampliar el vasito y vamos a comenzar con la base alcohólica Zincani. A las que no hablo de nadie se escucharon nunca, es un brandy, una corriente de uva boliviano, en este caso 100% moscatea de Alejandría. Vamos a poner media bolsa o 15 ingredientes. Pisco, habéis pedido pisco, tenemos muchos amigos chilenos peruanos, en este caso hemos cogido uno peruano. El próximo prometo que lo hacemos con un pisco chilelo, en este caso albilla, 100% también monobarital. Vamos con otra media onza. Y el tercero de los componentes de la base alcohólica, ahí me voy a hacer un niño a mí mismo, es mi Armaniac Rabastas 100% uva colombar. Baja alcohólica de uva, en total tenemos un montón de notas de frutas, frescas, peras, manzanas, limones, pomelo, flor blanca, milocotones, esta combinación es espectacular. Vamos con la parte no alcohólica, he preparado un sour, o sweet and sour porque lleva azúcar, en este caso tenemos zumo de limón, yusuf, es un cítrico oriental que me encanta, azúcar es fragante, fantástico, que recuerda la margarina, puede recordar el pomelo. Hemos mezclado el limón y yusuf, y la parte de alcohólica es una miel de eucalipto, que es otro de los sabores que a veces les pido. Vamos a pintar un poquito, y vamos a poner dos onzas, como me encanta la verdad el eucalipto, pues he decidido usarlo de dos maneras, una es esta, y la segunda es una tintura, para aquellos que no sepan lo que es una tintura, es una base alcohólica, en este caso nos costó bolsa, y hemos dejado macerar, eucalipto es polo. Hemos cogido eucalipto seco, lo retiramos en polvo y lo dejamos impulsionar, tenemos un alcoholato que es un alcohol que sabe muchísimo a algo, en este caso eucalipto, entonces tenemos eucalipto en tintura, eucalipto en bien eucalipto. Vamos a seguir con la albahaca, que es otro de los ingredientes que habéis pedido, tenemos aquí, vamos a poner unas cuatro hojitas, no las voy a machacar con el mortero, a la hora de batir voy a soltar un poquito de aroma, que es lo que necesito, solo un poquito. Vamos a creerlo, let's empezar a creerlo. ¡Mmm! Y como me encantan, me encantan. Un poquito de ginger beer, y ahora nos va a tener esa parte de carbónico, la parte del jibre, acá el limón está listo, el jibre es una combinación que no falle chicos, si no lo habéis probado probarla y si lo habéis probado, imaginemos como sabe. Le damos un poquito con las cucharas para integrar, no demasiado, para que se mezquen los sabores, y ahora debemos escoger las dos ramitas más hermosas que encontremos de albahaca y otro par de hierbabuena para la decoración. Vamos a servirnos un poquito para darle cariño, y ahora vamos a poner en el borde del vaso, con el objetivo de cuando nos acercamos a beber, lo primero que ven las cosas a tragarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!